El Ministerio de Educación Con el apoyo de LITCA está graduando a la primera promoción de técnicos en gestión tecnológica del patrimonio cultural Es la primera promoción no solo de El Salvador sino que de Centroamérica No hay ninguna otra institución en Centroamérica que forme profesionales de este perfil Esta fue una idea del Ministerio de Educación a través del Vice Ministerio En el año 2011 empezamos a trabajar y LITCA ingresó como la institución de educación superior técnica Que iba a implementar la carrera y nos sentimos muy satisfechos porque LITCA ha cumplido la misión que se le encomendó La ha cumplido muy bien y no solamente está graduando la primera promoción de técnicos en gestión tecnológica del patrimonio cultural A nivel de educación superior sino que también está atendiendo el nuevo ingreso de estudiantes para la especialidad En este año ya son más de 70 estudiantes entre el primer y segundo nivel que tiene LITCA, esta sección de Santa Ana En la especialidad de gestión tecnológica del patrimonio cultural La verdad que nos sentimos muy complacidos y pues orgullosos Ya los salvadoreños tenemos esta nueva profesión que le va a ayudar mucho a El Salvador a rescatar su patrimonio tangible e intangible Y es con ese propósito que se creó la especialidad para además influir de manera positiva en el autoestima de todos los salvadoreños Que conozcan mejor su cultura, sus raíces y se sientan orgullosos de todo ello En nombre de la Junta Directiva, de la Dirección de este Centro Regional y de la Rectoría en Pleno Estamos aquí en la Regional de Santa Ana de ITCA FEPADE Con la intención de graduar a los primeros 15 jóvenes de la carrera técnica de la gestión técnica y tecnológica del patrimonio cultural Empezamos con este proyecto a partir de una iniciativa del Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología Con la doctora Handal en pensar en ello y fue así como se diseñaron dos planes de estudio Uno para el técnico en bachillerato en patrimonio cultural como también para la carrera técnica Que en este momento estamos cumpliendo la primera promoción Así que para nosotros hoy es un acto de especial connotación Porque entregamos a 15 jóvenes salvadoreños para que presten servicio en preservación de los valores y la identidad cultural salvadoreña Queremos dar primero A nuestro Padre Dios gracias por darnos vida y por estudiar En la Universidad donde estamos ahora muy alegres Porque ahora terminamos nuestros estudios Gracias, Carissa Ministra de Ciencia y Tecnología, doctora Handal Gracias, Vice Ministra de Ciencia y Tecnología, doctora Berlita Handal Gracias, Carissa Ministra de Ciencia y Tecnología, doctora Handal Gracias, Carissa Ministra de Ciencia y Tecnología Gracias, doctora Handal ¡Nanar y negrito y asesor!